Hola, en este video revisaremos anatomía y fisiología femenina. Yo soy la doctora Gabriela Argumedo y espero que este video sea de ayuda. Este video incluye la anatomía del sistema reproductor femenino, anatomía de los genitales femeninos y fisiología femenina. Bueno, empezamos con el sistema reproductor femenino. Básicamente, el sistema reproductor femenino está formado principalmente por tubos, que son conductos, y glándulas. El tubo, que es el mismo, básicamente va cambiando a partir del grosor que tienen las paredes de este tubo y de la parte interna. Pero básicamente es un tubo y las glándulas, en este caso son las gónadas, que son dos, dos ovarios, dos tubas uterinas, el útero y la vagina. Entonces, yo creo que todas y todos los que están viendo este video alguna vez han visto esta imagen. Yo creo que la ven desde secundaria, desde primaria en muchos casos. Pero bueno, esta es la estructura básica del sistema reproductor femenino. Cabe señalar que no es lo mismo que los genitales, que es la parte externa, digamos, que esta es la parte interna. Entonces, como yo les comenté hace rato, es principalmente un tubo, que es todo este el tubo, y después se bifurca y termina en los ovarios. Entonces, este tubo va cambiando de grosor, aquí es más grueso, menos grueso, y aquí es mucho menos grueso, dependiendo de las funciones que realiza y las necesidades que tiene que cubrir. Entonces, vamos a empezar que la parte externa, la parte externa que ya son genitales, se conoce como vulva. Esto no es sistema reproductor en sí, sino es la vulva. Entonces, esta parte de acá es la vulva, pero forma parte de los genitales. Ahora me voy a concentrar en el sistema reproductor. El sistema reproductor es este tubo, que es la vagina, que coloquialmente, la vagina es a lo que se le atribuye como el sistema reproductor femenino, pero vaya, es una forma muy reducida de verlo. Entonces, esto es la vagina, que es un conducto músculo-membranoso, es decir, está lleno de músculos que tiene la capacidad de expandirse bastante y que se comunica con la siguiente parte del tubo, que es el útero, este es el útero, por una zona que se cierra un poquito más. El origen etimológico de la palabra cuello es cérvix. Entonces, está la vagina, luego está una pequeña como cerradura o un pequeño cierre de estos dos conductos, o es un mismo conducto que se extiende, que es el cuello del útero, porque es la parte más delgada, que también se le conoce como cérvix, y este es el famosísimo útero. Es a lo que de manera coloquial se le llama matriz, pero bueno, su nombre real es útero. Entonces, esta parte de acá que vemos es el útero y después se bifurca en las dos tubas uterinas, porque son tubos del útero, también conocidas como trompas de falopio, que finalmente desembocan en lo que son los ovarios. Entonces, cada uno tiene funciones específicas. Una de las funciones más importantes de la vagina es que este es el canal del parto. Por aquí sale un bebé, pasa por aquí un bebé, y también es donde se aloja el pene durante el coito. Luego tenemos el útero. En esta parte del útero pasa lo mágico, pasa lo extraordinario, pasa que un bebé puede crecer, desarrollarse, es en esta zona. Y bueno, principalmente es debido a la capa interna del útero que se llama endometrio. Endometrio, ¿sí? El útero tiene tres capas. La más interna es el endometrio. Endo, etimológicamente, significa dentro. Y luego la capa media, que está hecha principalmente de músculo. Y la palabra etimológica de músculo es mio. Por eso las células del músculo se llaman miocitos. Y en este caso la capa muscular del útero se llama miometrio, ¿sí? Entonces, endometrio, miometrio y la parte de la periferia es perimetrio, ¿ok? Entonces, este es el útero y aquí es donde un bebé crece. Luego tenemos las tubas uterinas, que su función, una de las más importantes, es que en este espacio es donde se lleva a cabo la fecundación y aquí es donde es la ovulación. Entonces, si vamos un poquito en detalle, de aquí, bueno, aquí están los ovocitos o las células que van a hacer en algún futuro un bebé. De aquí salen, viajan por todo este camino y si llega un espermatozoide, aquí se lleva a cabo la fecundación en el escenario de que hubiera contacto sexual. Entonces, aquí habría un proceso de fecundación. Si es que el ovocito está pasando por este día aquí, ¿no? Y una vez que se fecunda, que es en la tuba uterina, viaja hasta el endometrio y aquí se implanta y aquí empieza a crecer el bebé, que cuando está listo sale por este canal, ¿sí? Y la zona que recibe al útero, perdón, al pene durante el coito es acá. Bueno, entonces esta es la estructura básica. Yo creo que todas y todos somos muy familiarizados con esta. Entonces, acá está el resumen. Los ovarios, entonces, se encargan de producir, desarrollar y expulsar los óvulos maduros y también se encargan de producir progesterona. Que ahorita les voy a explicar qué es esto del cuerpo lúteo, ¿sí? Es en los ovarios donde se lleva a cabo este proceso. Luego tenemos las tubas uterinas o también llamadas trompas de falopio que van desde el ovario hasta el ángulo superior del útero. Este es el espacio, como mencioné, donde se lleva a cabo la fecundación y también una de sus funciones es el transporte, que transporta el ovocito u óvulo fecundado hasta el útero. El útero es un órgano muscular hueco. Es aquí donde el ovocito fertilizado se implanta y es donde se desarrolla el feto. Y una de sus funciones más, más, más importantes también es nutrir y proteger al feto hasta que llegue el momento del nacimiento. La vagina, bueno, ya les había mencionado, es un conducto músculo-membranoso que es muy elástico. En la parte anterior a la vagina se encuentra la dejiga y en la parte posterior se encuentra el recto, que forma parte del sistema urinario y sistema digestivo. Es la vía por donde pasan los espermatozoides y también por aquí pasa el flujo menstrual. Es el espacio que recibe al pene durante el coito y es la porción inferior del canal del parto. Esta vagina también es generalmente cuestión de controversia y mucho tabú hablar de ella. Incluso hay personas que no pueden o se les dificulta decir vagina. Por esto, esta parte que es el imen. El imen es una pequeña membrana que cierra parcialmente la abertura vaginal. No se sabe a ciencia cierta cuál es la función del imen, pero hay algunas teorías que explican que el imen es un vestigio de lo que en algún momento fue un tubo cerrado y que se fue abriendo dentro del desarrollo embrionario y que en algunas personas sí se abre completamente y en otras quedan estos pequeños vestigios de membrana que pueden cerrarlo parcialmente. Nada más como dato curioso, les comparto que imen es el nombre del dios griego del amor, del matrimonio, perdón, es del matrimonio. Bueno, hasta aquí el sistema reproductor femenino y ahora vamos a revisar brevemente cuáles son los genitales femeninos. Bueno, si quisiéramos hablar en general todos los genitales femeninos, igual mucha gente los reduce a decir vagina, pero ya vimos que la vagina forma parte del sistema reproductor. La forma correcta de llamarle a los genitales femeninos es la vulva. La vulva, que es la parte exterior, está conformada por el monte de Venus, que es una elevación de tejido adiposo, es decir, grasa, que está cubierta por piel y por vello púbico. La función de este monte de Venus es que está justo donde está la sínfisis púbica. ¿Qué es esto de la sínfisis púbica? En nuestra vida intrauterina, la cadera, el hueso de la cadera estaba separado en la parte media de nuestro cuerpo. Conforme fuimos creciendo y nos fuimos desarrollando, en lugar de cartílago ahí, se forma un hueso, que es lo que se conoce como sínfisis púbica. Esta sínfisis púbica puede, pues es un pico de hueso, digamos. Entonces, durante el coito puede ser molesto o incómodo totalmente tener el hueso expuesto. Una de las funciones de este monte de Venus es cubrir la sínfisis púbica de tejido adiposo para evitar molestias durante el coito. Luego tenemos los labios mayores, que son dos pliegues grandes que forman el límite de la vulva y el perine, ajá, peri de periferia y ne de ano. Es la zona muscular que está alrededor del ano, ajá, y bueno, que está entre el ano y la vagina. Y bueno, su función principal es que ayuda a contener el contenido de la pelvis. También tenemos el vestíbulo, que es esta porción de los genitales que se encuentra dentro de los labios menores. Es lo que cubre los labios menores, que es el clítoris, el orificio de la vagina, las glándulas de Bartolín, que son las que se encuentran al lado del orificio vaginal y producen moco. El bulbo, que es esta estructura que también se encuentra al lado del orificio de la vagina y es el que facilita que se dilate y se llene de sangre. Que se dilate me refiero a que se, digamos, como que se hincha cuando se llena de sangre como respuesta a la excitación sexual. Y finalmente, el orificio de la uretra, que está entre el clítoris y la vagina. Bueno, todas las estructuras que mencioné hace rato es mucho más claro si las vemos en una ilustración como esta. Tenemos acá el monte de Venus, que es la estructura que les comentaba que protege la sínfisis púbica, que simplemente es una acumulación de grasa, una masa de grasa cubierta por piel y vello púbico. Luego tenemos esta parte de acá, que es los labios mayores, que constituye el vestíbulo, todo lo que está aquí. Labios mayores, tenemos labio menor, los dos labios menores. Y aquí tenemos la estructura del clítoris, que está muy, muy inervada y, bueno, básicamente participa en el proceso de la respuesta sexual humana a través de la excitación. Y a diferencia del sistema reproductor y de los genitales masculinos, en el caso de los hombres, ocupan el mismo conducto, digamos, para una vía del sistema urinario y del sistema reproductor. La uretra. La uretra es ese tubo, es un conducto que se comunica con la vejiga. Y la vejiga, como muchos de ustedes saben, es donde se acumula la orina que producen los riñones. Entonces, en el caso de los hombres, tienen el mismo conducto para que pase la orina y para que pase semen, es decir, estructuras que son de diferentes sistemas. En el caso de las mujeres, esta estructura está separada, ¿sí? Uno es el conducto de la uretra y otro es el conducto de la vagina. Son el sistema urinario y el sistema reproductor, en este sentido, están separados, cosa que no pasa con los hombres y que lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces, acá está el orificio de la uretra, que en el caso de las mujeres, la uretra es muy pequeñita, puede medir hasta 3 centímetros, súper poquito. Y, bueno, este es el orificio, por aquí es donde sale orina, y este es el canal vaginal. O sea, el canal vaginal, o el orificio principalmente, más bien es a lo que me refiero, como les mencionaba, está parcialmente cubierto por el himen y entre esta estructura, que es los labios mayores y el ano, está el perineo, ¿sí? Que es básicamente músculo, toda esta zona está formada por músculos, cubiertos por piel, que son los que le dan soporte a todos los órganos que se encuentran dentro de la pelvis o de la cavidad pélvica, ¿sí? Y, bueno, el ano. Entonces, estas son las estructuras principales de los genitales femeninos. Ahora veamos un poco de fisiología, la cual es vital para conocer el cuerpo de uno mismo, de las mujeres, y en el caso de los hombres, también conocer cómo funciona todo este sistema en el cuerpo de las mujeres. Bueno, uno de los pasos que tenemos que entender es el de la gametogénesis. La gametogénesis, cuando ustedes acuérdense, vean, el sufijo génesis significa formación. Gametogénesis es la formación de gametos, ¿sí? En el caso de los hombres, los gonocitos producen, bueno, se producen espermatozoides, y en el caso de las mujeres, ovocitos. El proceso de gametogénesis en el hombre se llama espermatogénesis, y en el caso de las mujeres se llama ovogénesis. El sufijo cito significa célula y ovo significa huevo, ¿sí? Células, huevo. Y, bueno, es como se les conoce estos dos procesos de gametogénesis que cambian su nombre de acuerdo al sexo. Y, bueno, esta imagen se las quiero compartir para retomar un poco cómo es esto de que las mujeres nacemos o producimos ovocitos. Muchas veces y muchas mujeres creen que cada mes producen ovocitos, pero esto no es cierto. Las mujeres, desde que nacemos, ya traemos nuestra colección de ovocitos, ¿sí? Aquí está en la etapa prenatal, es decir, antes de nacer, cómo estos ovocitos tienen diferentes nombres y se van formando, ¿no? Desde gonocitos, ogonias, ovocitos primarios, y cuando una niña nace, puede nacer con un paquete de 700.000 hasta 2 millones de ovocitos primarios, ¿sí? Estos ovocitos primarios, con el tiempo y durante toda la infancia, muchos se van perdiendo. A este proceso se le llama atresia, ¿sí? Pero, cuando llegamos a la pubertad, podemos llegar hasta con 400.000. De estos 400.000, solo uno es el que va a terminar el proceso de maduración por mes, ¿sí? Y a este proceso se le va a llamar ovulación, cuando llegan a ser un ovocito secundario. Bueno, cuando pasan por un ovocito secundario, los demás se van deshaciendo, se van degradando, y a ese proceso, les reitero, se le conoce como atresia. Y aquí podemos ver un poquito cómo es este proceso de maduración de los ovocitos primarios. Reitero, las mujeres no los formamos mes con mes. Las mujeres solamente lo que hacemos es madurarlos porque ya los traemos desde el nacimiento. Entonces, con esta imagen yo quisiera ilustrar un poquito cómo se vería una representación de un ovocito, ¿no? Un huevo inmaduro, un huevo inmaduro dentro del ovario y que está cubierto por estas células foliculares. Este ovocito va a recibir estímulo de la hipófisis a través de la liberación de, como es una glándula, se comunica a través de hormonas, ¿sí? Las dos hormonas que producen se conocen como hormona folículo estimulante, por esto, folículo, y hormona luteinizante. Esta la vamos a ver más adelante. Entonces, primero recibe una primera descarga de estas dos hormonas y esto fomenta que de 5 a 12 folículos primarios empiecen a desarrollarse, ¿sí? Empiecen a crecer. De estos que se empiezan a desarrollar, solo uno logra terminar el proceso, ¿sí? Todos los demás caen en atresia. El que termina el proceso, antes de acabar, va a llegar a una fase que se conoce como folículo de Graf. ¿Qué es esto de folículo de Graf? Que se le hace como un pequeño chichón, que es el lugar por donde va a salir el ovocito. Y cuando se forma este chichón, que se conoce oficialmente como estigma, la formación del estigma manda una señal de regreso a la hipófisis para decirle, ¡ay, ya estamos casi listos! Ahora sí, da la instrucción final. La hipófisis recibe la señal y manda nuevamente una descarga de hormona, folículo estimulante y luteinizante, para que finalmente se abra este folículo y se libere el ovocito, ¿sí? Este proceso en el que un estímulo fomenta otro estímulo, se conoce como retroalimentación positiva. Y esto ya lo había explicado en otro video en mi canal. Entonces, el ovocito, el folículo se rompe por esta estimulación hormonal y se libera el ovocito. A este paso de que se libere el ovocito se le llama ovulación, ¿sí? Esta es la famosísima ovulación. Cuando el ovocito sale de su folículo y sale así del ovario. Una vez que sale del ovario, viaja por la tuba uterina y si se encuentra un espermatozoide en el camino, se lleva a cabo la fecundación para llegar al útero y ahí implantarse donde va a crecer en forma de un bebé, ¿sí? Un ovocito es fértil en promedio de 12 a 24 horas y está listo para ser fecundado. Sale, ¿sí? Este sale y ya se va. Y la historia que ya les conté. Pero al folículo, a todas estas células foliculares, no se desperdician. El cuerpo está todo estratégicamente diseñado y organizado para que nada se desaproveche. Entonces, estas células foliculares se juntan, se integran y van a transformarse, si lo queremos llamar así, en una glándula. Acuérdense que las glándulas que producen hormonas, ¿sí? Se producen en una glándula pero temporal solamente, ¿sí? Y esta glándula temporal ahora se va a llamar cuerpo lúteo. ¿Por qué es tan importante el cuerpo lúteo? Bueno, alguien necesita avisarle al útero que ahí le va un ovocito, listo, y que posiblemente fecundado, ¿sí? En el cuerpo, lo que nutre a las células, y que también ya lo habíamos visto en otro video en mi canal, es la sangre, ¿sí? La sangre es la que transporta el oxígeno y es la que transporta los nutrimentos para nuestras células. Todas las zonas del cuerpo que tienen más sangre, están más irrigadas, es porque necesitan más nutrición, ¿sí? Entonces, imagínense la cantidad de sangre que se necesita para que crezca una célula al tamaño de un bebé, ¿sí? Y lo que va a hacer es que este cuerpo lúteo va a producir dos hormonas que se llaman estrógenos y progesterona. Y estas son las que van a empezar a fomentar que el espacio donde va a crecer un bebé se quede listo. Y este espacio donde va a crecer ese lútero, particularmente en una sección que se llama endometrio, que ya lo vimos anteriormente. Y literal, literal, el endometrio crece, aumenta de volumen para que pueda llegar más sangre y esté más que listo para recibir al bebé. Y esto sería como la historia ideal, ¿sí? Se generan estrógenos y progesterona y el útero está listo para el proceso. También cuando se producen los estrógenos y la progesterona, se manda una señal aquí a las glándulas para decir ya detené el proceso, sino estuviéramos ovulando todos los días. Aquí está una ilustración de lo que acabo de explicar. Esto que vemos acá es una ilustración de un ovario. Dentro del ovario están los huevos inmaduros que se van desarrollando como parte de una respuesta hormonal. Ya vimos a la folículo estimulante y a la luteinizante hasta que se forma el folículo de Graf, que es como un pequeño chichón, que es lo que va a preparar... Bueno, el chichón se llama estigma y cuando se cambia de forma el ovocito se llama folículo de Graf, por donde ya va a salir el ovocito. El ovocito sale y se va por la tuba uterina y estos vestigios de células foliculares se convierten en el cuerpo lúteo, que lo que van a hacer es producir progesterona y estrógenos. Una vez que acaban su función, se degradan y el ciclo vuelve a empezar. Y acá está, mientras todo esto está pasando en el ovocito, ¿qué pasa entre mi hipotálamo y mi hipófisis? Igual en otro video yo ya les había explicado que el hipotálamo forma parte del sistema nervioso y que la hipófisis forma parte del sistema endócrino. Entonces, estas dos se comunican y son los maestros de orquesta de todo el proceso. El hipotálamo no produce hormonas porque es sistema nervioso, es una estructura del sistema nervioso, esto no produce hormonas, pero producen factores. Entonces, el hipotálamo le manda a la hipófisis anterior una cosa que se llama factor liberador de gonadotropinas. Esta recibe la señal y es la que produce la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante que llegan al ovario para que se lleve a cabo todo el ciclo que ya les expliqué. Y con este ciclo se libere un ovocito y se forme el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es el que va a producir estrógenos y progesterona. Acá dice cuerpo amarillo porque el cuerpo amarillo es otra forma de llamarle al cuerpo lúteo. Estas dos se producen y estas estimulan el crecimiento y la diferenciación del endometrio, es decir, que crezca la pared interna del útero. Bueno, estas dos hormonas, una vez que se liberan y que se generen estrógenos y progesterona, se hace un mecanismo de retroalimentación negativa para decirle al hipotálamo stop. Es hora de detenerte porque ya salió el ovocito que era lo que más nos interesaba. Entonces, todo esto funciona a través de mecanismos de retroalimentación positiva y negativa que reitero, ya expliqué en otro video en mi canal. Mientras todo lo que ya les expliqué está pasando en el ovario, que es la parte de acá y que se conoce como ciclo ovárico y que dura en promedio 28 días, hay un montón de situaciones que están pasando en el útero. Les reitero, el útero es esa parte de nuestro cuerpo que va a recibir a un bebé, a un ovocito fecundado. Entonces, cuando mi cuerpo recibe la señal de que ya salió un ovocito del ovario, reitero, se vuelve loco, se prepara porque viene lo más maravilloso que es la vida. Y en el endometrio, de ser algo que es de un grosor como este, empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. ¿Para qué? Para llenarse de sangre. Y así poder recibir al ovocito fecundado. Esto es en el mundo ideal, lo que el cuerpo esperaría y para lo que estamos preparadas. Pero, ¿qué pasa si no hay un espermatozoide en el camino? Si no hay un espermatozoide en el camino, el endometrio se prepara y pues me lo dejan aquí esperando, lo dejan plantado y nunca llega a un ovocito fecundado. Entonces, si no está fecundado, el ovocito se pierde y junto con él, esta pared del endometrio, que estaba lista para recibir a un ovocito fecundado. Y pues si lo quisiéramos decir en un lenguaje muy simple, digamos que el endometrio se desgarra. Y este desgarramiento del endometrio es lo que forma el flujo menstrual. Básicamente, el sangrado de la menstruación es el tejido endometrial. Y bueno, ¿para qué es importante? Bueno, esto es muy importante porque nos permite conocer nuestro cuerpo. Cuando una mujer está en el día uno de su sangrado menstrual, si solamente cuenta 14 días, desde ahí, podría más o menos estimar que está ovulando. Porque es importante saber cuándo ovulamos porque es el día que somos más fértiles. Si estamos buscando un embarazo, este es el día, el momento ideal para tener coito. ¿Sí? Cuando estamos en el día 14, después del primer día en que empezó la menstruación, contamos 14 días y eso es todo. Y bueno, como el ovocito es fértil de 12 a 24 horas, digamos que un día o dos antes o un día o dos después del 14 serían los días más fértiles en una mujer. Sin embargo, si no estamos buscando un embarazo, estos son los días en los que se debe evitar al máximo el contacto sexual. ¿Sí? Porque, bueno, por obvias razones. Entonces, es muy importante que las mujeres conozcamos este ciclo, conozcamos nuestro cuerpo, lo escuchemos y conozcamos en qué momento está la menstruación, en qué momento estamos ovulando, que como pueden ver acá y lo he tratado de explicar a lo largo de este video, son dos etapas diferentes en dos lugares diferentes. Esto es en el ovario y esto es en el útero. ¿Sí? Y bueno, pues más o menos así funcionaría. Espero que este video haya sido de su ayuda y de su interés y aquí les dejo la dirección de mi canal en stream y bueno, gracias y nos vemos en el próximo. Hasta luego.